La violencia en el Catatumbo no cesa. Un integrante de la comunidad indígena Motilón Barí fue asesinado en Tibú Norte de Santander. La comunidad está pidiendo atención del gobierno nacional para proteger la seguridad de los pueblos que habitan esa región. El asesinato de un protector del territorio sagrado de la comunidad indígena Barí sigue causando terror y angustia en la población, pues el Catatumbo es una de las zonas del país más afectadas por el recrudecimiento de la violencia. Una de las regiones más militarizadas del país, pero que curiosamente cuenta con el tercer puesto en los índices de más asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. La agudización de la guerra llama la atención en un municipio como el municipio de Tibú, con una alta militarización, con presencia de tropas extranjeras que han generado una situación de miedo, de pánico y de crisis humanitaria. Según Indepaz, con esta muerte la cifra de líderes asesinados en 2022 ascendió a 58, cinco casos más que se reportaron en menos de una semana. Las organizaciones sociales piden que se establezca el camino para construir paz en este territorio. Ojalá el nuevo presidente de la república a partir del 8 de agosto aperture en su agenda una agenda social, real y cumplible para el Catatumbo, pero también una agenda de paz que permita el cierre definitivo del conflicto social y armado que lamentablemente vivimos. La comunidad indígena Barí pidió atención urgente de la Alta Consejería Presidencial por los Derechos Humanos, solicitando que se reúnan con líderes indígenas para pactar las estrategias correctas que garanticen la seguridad de los ciudadanos.